De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Pasamos, gloriosos, ojalá la vida entera sea, ¿no? Que resurrección y que estamos locos de alegría Porque Jesús resucitó con fiesta y con todo Y el ligerito se nos pasa, el ligerito nos ponemos tristes Ligerito viene la depresión Ligerito viene el desazón La pérdida de esperanza Que no soy nada, que mira lo que está pasando Que no tenemos ninguna posibilidad Se nos olvidó Entonces este mes vamos a tratar en Efesios Vamos a ver la carta de los Efesios Donde nos van a ir dando lucecitas para mantenernos bien en el corazón Ya estamos limpiecitos, estamos livianitos Estamos livianitos Ojalá no le empecemos a echar muchas piedras a la mochila Que la dejamos entera los piedras, señores, resucitó Lógico que los santos dicen, ¿no es cierto? Los santos pecan mínimo siete veces O sea, le echan siete piedrecitas a la mochila Deben ser chiquititas Pero son piedrecitas y muchas chiquititas pesan A lo mejor nosotros en el día Una chica, de repente una más grande Pero salimos adelante Esa es la confianza que tenemos que tener Así que, dígamosle como siempre, señores Esta palabra donde me anuncia El triunfo La resurrección Por eso yo amo Por eso esta cruz me significa alegría Porque demuestra que no está ahí Sino que resucitó Pero tuvo que pasar por la muerte Por amor a mí ¿Cómo no va a ser maravilloso tener ese recuerdo? Y que cuando yo me vaya a caer Vaya a hacer algo, de repente miro para abajo Y me ayuda a frenar mi impaciencia Me ayuda a frenar mi enojo Me ayuda a frenar esa soberbia que yo tengo Mirándolo a él ¿Cierto? Es ese amor como hago yo para demostrarle mi amor Venciéndome, dominándome a mi mismo ¿Sí? Bien Entonces vamos a ver ¿No es cierto? Hoy día ¿Qué nos va a tocar en Efesios? 2 Tenemos Efesios 2, 8 Y mira lo que nos dice Sabemos que ya el Señor está acá Sabemos Que le hemos pedido Que nos alumbre Que nos ilumine Que reconozcamos que esta palabra Es de Dios Escrita para mí Escrita para ti Para tener Ese alimento Ese pancito Ese tecito Ese leche Esa fruta Que comemos para nuestro cuerpo Aquí tenemos Todo junto ¿Ya? Y mira lo que nos dice En Efesios 2, 8 Por la gracia En efecto Han sido salvados Mediante la fe Y es algo Que no Viene de ustedes Sino que es un don De Dios No viene de las obras Para que nadie Pueda enorgullecer Somos hechura Somos hechura de Dios Creados por Cristo Jesús Para realizar Las buenas obras Que Dios Nos señaló De antemano Como norma De conducta Palabra Por la gracia En efecto Han sido salvados Mediante la fe Tú y yo El Señor Nos salvó Por los méritos Que teníamos Por lo buenos Que somos Por las veces Que yo voy a misa Por las veces Que rezo el rosario Por las veces Que hago las novenas Entonces Por eso me salvaron Pues A esa otra Que a veces A veces Ni va a misa Ni reza No va a ser salvada Y paradójicamente Decimos Lo cierto Que Que lo que hace El Señor Vino Precisamente Por ello Por esa persona Que a lo mejor Ni reza Que dice Tú que no vino Porque vino A salvarla Vino a darle Una esperanza Que no estuviera Agotadito Las ovejas ¿Se acuerdan? Las noventa y nueve Ovejitas Y se perdió Una ¿Y qué hizo el Señor? Fue a buscarla Y veíamos No es cierto Que Imaginémonos Esa ovejita Quedaron así Tan tranquila No le habrían dicho Lo mismo humanamente ¿Para qué vas? Ella es mala Se fue Déjala ¿Cómo nos va a dejar Botar a nosotros Que somos tan buenas? ¿Ah? El orgullo La soberbia El mirar El juzgar Que ya vimos Que no puede ser Pero el Señor no Y les dice Yo las amo Las tengo en mi corazón ¿Ya? Pero tengo que ir A buscarla Ese don Esa gracia Es la que nos ha salvado Esa gracia Del don gratuito Del amor de Dios Así que hermano Hermano querido Digámosle hoy día Gracias Señor Aumenta nuestra fe Y perdónanos Cada vez Que nos equivocamos A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre El alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre El alabanza Santo Cordero de Dios 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 A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea todo el honor A su bendito nombre El alabanza Santo Cordero de Dios Sea el honor Sea la gloria airy Sea el honor Sea el honor Para que el sea Santo Cordero de Dios Escuela